Hemos querido venir a darle la bienvenida a la Federación de los Trabajadores de Farmacia, a todos los secretarios generales que vienen de diferentes provincias del país, están representadas la mayoría, agradecerle a su presidente, a Sergio Haddad, agradecerle al compañero Luna, que es el secretario general de acá de la provincia de Tucumán, agradecerle a Normita, una gran compañera y amiga, que son ellos quienes de alguna manera no solo han gestado para que la Federación venga este 25 de mayo acá, a la provincia de Tucumán, así que nosotros como tucumanos, como gobierno de la provincia, muy agradecidos de habernos elegido y hemos venido a saludarlos, a darle la bienvenida, pero fundamentalmente a ponernos a disposición, porque los trabajadores de farmacia también son quienes han puesto el cuerpo en medio de toda la pandemia. Agradecer a toda la comisión directiva del sindicato de Tucumán por esta hermosa jornada que hemos tenido, para nosotros un orgullo, un honor haber tenido la presencia del gobernador acá en nuestra jornada de trabajo. Es una política que está desarrollando esta organización gremial desde el 28 de octubre, cuando asumimos, del año 2021. Estamos haciendo una política de puertas abiertas de la organización madre, y más que nada realizando las jornadas de trabajo que son las reuniones del Consejo Directivo Nacional en el interior del país. Tenemos 36 filiales en todo el país y estamos recorriéndola y visitando a todos los trabajadores a los cuales representamos. Yo simplemente muchas gracias a cada secretario que han venido de diferentes lugares del país, hoy están acá en la provincia de Tucumán. Así que agradecerle de corazón en nombre del gobierno y en nombre de cada uno de los tucumanos y darle la bienvenida y que disfruten la jornada y ojalá que en esta reunión consigan los objetivos que se han propuesto.